¿Qué pasa con la policía? Con esta investigación la policía logra desbaratar una banda dedicada al robo de entraderas, a casas de familia, donde con violencia, actuando de noche y muchas veces encapuchado, se apoderaban de bienes, de barajas, de espacios alimento de valor. Como decía, también la banda se dedicaba a sustraer distintos vehículos automotores que luego ocultaba en Casas Quinta para cambiar su patente, adulterar sus números de chasis y motor y nuevamente colocarlos a la venta. En esta investigación se encuentra una señora mayor de edad, de la Universidad de Máximo Paz, prófuga de la justicia, sospechada de hacer las adulteraciones de todo lo que es la documentación. Concluye este operativo con el acompañamiento del grupo táctico El Corp, con detenciones de 10 personas, el secuestro de innumerables armas de fuego, entre ellas una 9mm, oculta en la casa subruta 3, en kilómetro 77-500, robada a un personal policial de nuestra fuerza en un robo agravado, dos revólveres también calibre 22 corto, municiones de guerra, dos autos, cinco autos secuestrados, dos motos, cuatro ciclos, unidos de diversos electrodomésticos que son motivo de investigación, el análisis y descotejo por parte de aquellos ramificados de distintos hechos. ¡Gracias!